Te traen a la paz y realmente esperamos mucha apertura, mucho progreso. Querido ministro del interior, mi querido Enrique Herrera, saludarte en nombre tuyo también al gran comandante de la Policía Nacional. Hoy esta pequeña entrega que hacemos desde el gobierno departamental, lo hacemos con el corazón, con la mano en el corazón, porque confiamos y creemos en la Policía Nacional. ¡Queremos mejores días! ¡Queremos mejores días para este sufrido departamento! Realmente muy emocionante lo que tenemos hoy, a pesar de que estamos un poco retrasados. Así que para despedirme y darle lugar a las personas que me van a hablar después de mí, una vez más, querido presidente, muchas gracias por atenderle al departamento del Guayán. No te vamos a defraudar y vamos a salir a trabajar con acuerdo y vamos a salir a demostrar que el departamento del Guayán puede hacer grandes cosas y que podemos ser tapas de diario por muchas cosas buenas y ya no por cosas malas. ¡Muchas gracias! ¡Viva Guayán! ¡Viva Guayán! A continuación, firma de convenio para integración entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, firma de convenio para integración entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Gobernación del Departamento del Guayán y el Instituto de Previsión Social. Vamos a invitar a estas autoridades, por favor, para la firma del primer documento. convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el IPS y la Gobernación del Guayán con el fin de desarrollar y ejecutar programas, proyectos y actividades que contribuyan a la mejora de servicios de salud pública y bienestar social a favor de los asegurados del IPS y la población general del departamento. firma a continuación el señor presidente del IPS, Jorge Brites, fortalecimiento de los servicios de atención, campañas de vacunación, prevención y enfermedades. Seguidamente, el señor gobernador del Departamento del Guayán, César Ruiz Zafariña. También la readecuación y mejoramiento de la infraestructura sanitaria, dotación de equipos médicos y tecnológicos. firma el documento de la Ministra de Salud Pública y Bienestar Social, doctora María Teresa Barán, para esta readecuación y mejoramiento de la dotación de equipos médicos y tecnológicos entre estas instituciones. Fuertes los aplausos, señoras y señores. Seriamente se invita al señor presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay para esta firma de convenio entre la Gobernación y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay. Luis Fernando Bernal, es importante destacar que la cláusula de este convenio establece justamente los vínculos de cooperación entre las partes para ejecución de los proyectos de ampliación y mejoramiento de servicios de provisión de agua potable en los barrios San Miguel, San Blas, y la Aromí también en otros sitios del Departamento del Guairá. De esta forma firma el señor Gobernador. Fuertes los aplausos, señoras y señores. La firma de convenio a continuación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mades, y la Gobernación del Departamento del Guairá. El señor Rolando de Barros Barreto, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De esta forma, señoras y señores, este convenio tiene por objetivo implementar cooperación entre las partes a través de la celebración de acuerdos de prestación de servicios relativos a actividades correspondientes a cada institución, con el fin de contribuir al desarrollo de las acciones de cumplimiento de objetivos. Firma este documento el señor Ministro y el señor Gobernador del Departamento del Guairá. Fuertes los aplausos, señoras y señores. De esta forma, estos convenios entre estas instituciones. Muchas gracias. Se invita al señor Presidente de la República a continuación a entregar junto al señor Gobernador las llaves de 25 motocicletas al señor Ministro del Interior y al señor Comandante de la Policía Nacional, Comisario General, Comandante Carlos Humberto Benítez González. 25 motocicletas. Acompaña la entrega el señor Vicepresidente de la República, Pedro Aliana. Un fuerte aplauso para servicio de la Policía Nacional en el Departamento del Guairá. 25 motocicletas recibe el señor Comandante de la Policía Nacional. Muchas gracias. A continuación también la gobernación del Departamento del Guairá hace entrega de 55 gallineros e insumos para familias del Departamento. Invitamos a Gabina Duarte. En el año de la inversión, 400 millones de guaraníes con pollitos, alimentos y también medicamentos. Néstor Cañete y Casiano Benítez. Ustedes escuchan el hurlar de las sirenas, de las motocicletas, de estas 25 máquinas que se entrega hoy. Adelante, por favor, doña Gabina Duarte, Néstor Cañete y Casiano Benítez. Ahí a los costados podemos observar los gallineros, que en total representan una inversión por parte de la gobernación de 400 millones de guaraníes. Incluyen pollitos, alimentos y medicamentos. Fuertes los aplausos para Gabina Duarte, Néstor Cañete y Casiano Benítez. También la gobernación del Departamento del Guayá se entrega de 50 mil plantines de hortalizas para 150 familias. Miriam Zanabria, Faustino Mendieta y Julia Jiménez. 50 mil plantines de hortalizas para 150 familias del Departamento del Guayá. También mención especial, y se puede observar en el predio del Parque del Guayrat, 3.500 sillas y mesas pedagógicas para instituciones educativas del Departamento, completando de esta forma un total de 10.000 mobiliarios pedagógicos entregados a las instituciones del Departamento. Un fuerte aplauso, son 10.000 sillas pedagógicas entregadas por el Departamento del Guayrat, por su gobernación. Entrega de becas a estudiantes, Educación Superior, en el marco 600 becas a ser entregadas por la Gobernación. Marcos Molas, Dina Zamudio, María Galeano, Nancy Álvarez, Joana Ferreira, Clara Ramírez, Camila Irala, Jonatano Velar, Verónica Espíndola y María Martínez, en representación de otros 20 más que están con sus certificados también, compartiendo esta jornada de acto de entrega por parte del gobierno departamental. Al fuerte los aplausos para los estudiantes universitarios que de esta forma posan con el señor Presidente de la República para esta fotografía histórica de este día muy particular aquí en la capital departamental. Entrega de cheques a padres y niños del Distrito de Eugenio Alejandino Garay para Construcción de Espacio de Desarrollo Infantil, EDI. Recibe su excelencia Walter Gutiérrez, Ministro de la Niñez y la Adolescencia. La inversión total por parte de la gobernación de 600 millones de guaraníes para niños de 0 a 3 años. Acompaña la entrega Luis Fernando Ramírez. De esta forma las entregas a estas madres de niños del Distrito de Eugenio Alejandino Garay donde se construirá un espacio de desarrollo infantil EDI. Acompaña la entrega al Ministro de la Niñez y la Adolescencia Walter Gutiérrez. Señor Ministro de Educación y Ciencias Luis Fernando Ramírez. Fuertes los aplausos. Y a continuación el Ministro de Educación y Ciencias acompaña la entrega Acompaña la entrega